Un guiño es como decir, ¡solo bromeaba! Sabes mucho sobre mentir. Te enseñaré todo, y a cambio, puedes llevarme a la fiesta como tu invitado. Rico, rico. ¡Trato hecho! La mejor forma de aprender a mentir es empezar de a poco. Adelante. ¡Hola, Cyborg! ¡En este momento hay 24 grados de temperatura en el exterior! ¿Ah, sí? Realmente, solo hay 23 grados. ¡Mentiras! Bienestar, estás lista. ¿Titanes? Tengo algo que contarles que es cierto. Esta noche, chico bestia, yo no estaremos en la torre porque... ¡vamos! ¡Al cine! Genial, iremos con ustedes. Sí, no tenemos nada mejor que hacer ahora que no vamos a la fiesta. Suena bien. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Parece que nuestra mentira nos arrinconó. Y solo hay una forma de salir del rincón de la mentira. ¡Más mentiras! ¡Ah, ahí estás! ¿Qué película veremos esta noche? Con relación al cine, Raven preferiría que tú no vinieras con nosotros. ¿Qué? ¿Por qué? Dijo que tú masticas muy ruidosamente tus palomitas. Así que eso fue lo que ella dijo. ¡Raven! ¿Qué? Así que mastico ruidosamente, ¿no? Yo nunca dije eso. Starfire dijo que lo hiciste, ella nunca miente. ¿Sabes qué? ¡Olvídalo! ¡No quiero ir al cine! ¿Le dijiste que dije que él mastica ruidosamente? ¡Por supuesto que no! Además, Robin quiere que esta noche te quedes en casa para limpiar la mugre del congelador. Él piensa que tú eres la desasiada.